Siempre rezando estoy por Long Horse Ven Long Horse a salvarme otra vez Ven ya por favor, te necesito hoy Mira alrededor, verás que en peligro estoy Long Horse no sufras más Me lo han contado ya No me pidas pelear, mi corazón se detendrá Criaturas por siempre me seguirán y matarán Regresé a este lugar Para mis días locos poder controlar Quédate un poco más Para mis días locos poder controlar Todos saben que tú eres mi salvador Eres un caballo muy bueno Con tu cuerpo hecho de muchos huesos Mira alrededor, verás que en peligro estoy Long Horse no sufras más Me lo han contado ya No me pidas pelear, mi corazón se detendrá Criaturas por siempre me seguirán y matarán Regresé a este lugar Para mis días locos poder controlar No quédate No quédate